¿Sabías que los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT son capaces de actuar como seres pensantes, usar herramientas para ejecutar acciones y demostrar una inteligencia realmente capaz de solucionar problemas complejos? Con la tecnología actual, la participación de empresas privadas y esfuerzos de desarrollo de código abierto, los Large Language Models o LLMs, son capaces de ejecutar tareas completas de principio a fin. De manera sorprendente, son capaces de encadenar pensamientos, ideas y acciones, llamar funciones y APIs y arrojar resultados en formatos fácilmente interpretables por la máquina. Esta ejecución automática de rutinas es el corazón de muchas startups y aplicaciones de las herramientas EA actuales y son la razón por la que se están realizando billonarias inversiones en la evolución e industrialización de este concepto. Estamos hablando de inversiones que al día de hoy, en total, exceden los 28 billones de dólares. Hablemos entonces de qué son estas capacidades extendidas de los LLMs, los conceptos e ideas detrás de ellas, cómo se pueden crear desde la comodidad de tu casa y casos de uso que demuestran por qué son tan relevantes. Pero primero, hagamos un breve repaso de qué son los LLMs. Los LLMs o Large Language Models, o en español, los grandes modelos de lenguaje, son redes neuronales profundas que implementan una arquitectura moderna basada en el principio de Attention is all you need, que a partir de cálculos estadísticos son capaces de entender el significado de las palabras en el texto en función de su semántica, su contexto y su ubicación en la oración. Esta arquitectura permite el procesamiento del lenguaje natural de manera escalable y distribuida, permitiendo la creación ágil de modelos entrenados con la Internet completa. Para más detalles acerca de los LLMs, mira este video, donde tendrás un análisis más profundo de sus capacidades. Estos modelos son, al final del día, procesos estadísticos complejos que le dan a la máquina la oportunidad de predecir la siguiente palabra en una oración en función del texto existente. Por eso se les llama también loros estocásticos, pues no son capaces de entender el porqué de las palabras, pero en función de probabilidades son capaces de formar oraciones con sentido. Estas capacidades predictivas le permiten a los modelos de lenguaje generar texto de todo tipo y origen, siendo capaces entonces de escribir código, ilustrar diagramas en forma de texto y escribir documentos en formatos de todo tipo. Además, los LLMs actuales en sistemas como ChatGPT han sido dotados de memoria contextual para su trabajo predictivo, permitiéndote mantener largas conversaciones con ellos. Y siendo capaces de entender referencias, palabras y conceptos discutidos previamente a lo largo de las interacciones. Estas capacidades contextuales y la capacidad de generar código funcional son el corazón de las funcionalidades extendidas de los LLMs, que nos permiten encadenar acciones y crear agentes capaces de ejecutar complejos procesos y actividades. A partir de estos principios se dio la creación de herramientas open source y privadas para que nosotros, los desarrolladores, pudiésemos crear aplicaciones realmente inteligentes. El mayor exponente de estas capacidades en el mundo open source es Lanchain, que en sus propias palabras se describe como un framework para desarrollar aplicaciones basadas en LLMs. Este framework permite a los desarrolladores implementar fácilmente los conceptos de cadenas o agentes. Las cadenas son secuencias de llamados a componentes, módulos, procesos o tareas independientes que en conjunto son capaces de atacar problemas complejos. Y los agentes, que son aplicaciones inteligentes que usan a los LLMs como motores de razonamiento para determinar qué tareas o cadenas ejecutar, en qué orden e inclusive llamar servicios remotos para extender sus propias capacidades. Estos conceptos se construyen sobre los denominados componentes de integración del framework, tales como componentes de interacción con los LLMs, que permiten instanciar llamados a diversos modelos, crear y estandarizar prompts o textos de entrada y procesar y parametrizar el texto generado por los modelos. Componentes de extracción, que permiten cargar documentos como contexto en los prompts a los modelos, utilizar bases de datos especializadas en texto preprocesado para NLP y preparar texto de entrada para su uso por los LLMs. Y finalmente, tenemos herramientas esenciales para la ejecución de los agentes. Ahora, adentrémonos un poco más en cómo usar Lanshain y explicaremos y aplicaremos el concepto de cadenas y agentes de modo práctico. Iniciamos por lo simple. Instalamos Lanshain en nuestro proyecto con un simple PIP Install Lanshain. Ahora, pongamos en práctica el concepto de cadena con un caso de uso bastante básico. Queremos que la inteligencia artificial nos ayude a crear empresas de tecnología. Para esto, tenemos que solicitar a la inteligencia artificial la ejecución de tres tareas. Identificar oportunidades de negocio, generar el nombre de la empresa y crear un plan de acción para iniciar su desarrollo. Estas tres acciones se ejecutarán haciendo uso de la denominada cadena secuencial que Lanshain nos permite crear muy fácilmente. Necesitamos entonces crear tres prompts para hacer tres llamados al LLM, cada uno usando como parámetro de entrada la salida de la ejecución anterior. En el código, importamos fácilmente las librerías y utilidades de Lanshain necesarias para implementar nuestra rutina. Después, inicializamos la conexión al LLM de preferencia. Puede ser el muy famoso ChatGPT u otros modelos privados como QHIR y Cloud de la empresa Antropic o modelos abiertos como LAMA. Para nuestro ejemplo, usaremos la conexión a OpenAI. Luego, escribiremos cada uno de los prompts para la ejecución correcta de cada parte de la cadena. Nuestro primer prompt preguntará amablemente por ideas para la creación de empresas y lo instanciaremos con la ayuda de la clase ChatPromptTemplate de Lanshain. Nuestro segundo prompt solicitará crear el nombre de la empresa en función de la idea principal del negocio. Y finalmente, nuestro último prompt solicitará un plan a grandes rasgos para dar inicio al desarrollo de nuestro negocio. Ahora, inicializamos los eslabones de nuestra cadena y los orquestamos especificando los parámetros de entrada y de salida de cada uno de ellos. Ahora ya tenemos todo listo y veremos en tiempo real cómo el modelo es capaz de generar empresas e ideas de negocio desde cero. Así que solicité una nueva idea de negocio para el sector extravagante y me recomienda crear una experiencia de ecoturismo con realidad aumentada llamada BioVista e Arturs. Y tengo un largo plan definido para llevar esta idea a su materialización. ¿Y qué me recomendará para el sector de la tecnología? Una plataforma de telemedicina con enfoque en salud mental llamada Mentesana Connect. ¿Y qué decimos del sector de la inteligencia artificial? Tenemos la Plataforma de Agricultura de Precisión basada en IA para pequeños y medianos productores en Colombia llamada Agro AI Precision. Creo que aún hay bastante trabajo por hacer con los nombres de los emprendimientos. ¿Qué dices? ¿Será que sí son ideas factibles? Existe otra cadena fácil para darle like al video y suscribirte a este canal, pero creo que solo tú puedes ejecutarla. Ahora vamos un paso más allá y hagamos de manera rápida y práctica la creación de un agente utilizando las capacidades del modelo y las herramientas de Langchain. Recordemos que el agente tiene las capacidades no solo de ejecutar secuencias de prompts, sino de llamar herramientas externas cuando el LLM ve la necesidad de hacerlo. La tarea es simple. Queremos ir a cine mañana, pero no sabemos cuál es la mejor película que está en cartelera e igualmente queremos estar preparados y saber si al salir nos va a hacer un buen clima. Como ya sabemos, los LLMs no usan datos en tiempo real para su ejecución, pues fueron entrenados con datos del pasado, que en el caso de ChatGPT, su versión más reciente tiene datos hasta abril de 2023. Por ende, es incapaz de saber la película más reciente en cartelera y la predicción del clima de mañana, así que le enseñaremos a consultar estas variables en un servicio remoto. Antes de continuar, debemos saber que el Langchain y los frameworks de automatización basados en LLMs implementan una estrategia de razonamiento denominada REACT o Reason Plus Act. Este concepto, que viene de un paper reciente, establece una forma óptima de ayudar al modelo a seguir rutinas para solucionar un problema dado y este es capaz de identificar qué herramientas llamar y cómo integrar sus respuestas en el ciclo de ejecución. Definamos entonces las funciones o herramientas de Python que serán eventualmente llamadas por el agente con la ayuda del framework de Langchain. Primero, creamos la función traer fecha, que le permite a la gente contactarse con la utilidad o la librería DateTime de Python para conocer la fecha actual o una fecha en el futuro, de acuerdo al requerimiento del usuario. Creamos entonces la función traer película, que realiza un llamado a la API de The Movie Database para traer los últimos títulos en cartelera y seleccionar uno de manera aleatoria. Finalmente, creamos la función traer predicción del clima, que realiza un llamado al Open Weather Map para traer la información del clima reciente en una ubicación dada. Ahora, empaquetamos las funciones en un array que será comunicado a la gente para que tenga conocimiento de cuáles son las herramientas con las que puede contar durante su ejecución. Y ya teniendo esto listo, ha llegado el momento de escribir el prompt utilizando una de dos estrategias. Few Shot Learning, o aprendizaje con pocas muestras, donde incluimos en nuestro prompt ejemplos de cómo realizar la ejecución de la gente y cómo invocar las funciones remotas. O Zero Shot Learning, donde sin ningún ejemplo previo, esperamos que el modelo sea capaz de inferir cómo hacer uso de las herramientas y realizar la ejecución exitosa. El modelo ideal a seguir es el Few Shot Learning, pues los ejemplos de ejecución guían de manera exitosa y en un solo intento el razonamiento del Large Language Model. Procedamos entonces a escribir un primer prompt de ejemplo siguiendo la definición de las acciones, tal como se establecen en el modelo RIA. Necesitamos definir una pregunta de ejemplo. ¿Me ayudas a planear mi salida a cine para ver una película de acción mañana en Berlín? Ahora simulamos un pensamiento en nuestro prompt, donde le instruimos al modelo más o menos qué debe pensar. Pensamiento. Necesito encontrar la fecha de mañana. Esto quiere decir que le debo sumar un día a la fecha actual. En este momento le instruimos a la gente qué acción ejecutar. En este caso, un llamado a la función traer fecha. Acción traer fecha. Y ahora viene una observación, es decir, la respuesta de nuestra función. En el ejemplo, observación, fecha 2023-1129. Luego viene un segundo pensamiento. Necesito recomendar una película en cartelera en Bogotá para la fecha de mañana. Y demostramos de manera práctica la segunda acción. Acción traer película. Ejemplificamos entonces la observación. Título, otra película de Marvel. Descripción, una película de superhéroes. Y siguiendo los mismos pasos, vamos a instruirle al modelo cómo realizar la siguiente acción. Creamos un pensamiento. Necesito buscar la predicción del clima para la fecha tal en la ciudad tal. Especificamos una acción. Acción, traer predicción del clima, fecha y lugar. Y le mostramos una observación. Temperatura, 20 grados. Descripción, cielo despejado. Finalmente, realizará el último pensamiento. Que es la conclusión de toda esta cadena. Mañana habrá un día probablemente lluvioso. Serán 15 grados de temperatura. Lleva una chaqueta. No olvides la sombrilla. Puedes ver otra película de Marvel en Berlín. Y como este ejemplo, escribimos algunos otros, mostrándole al modelo brevemente cómo debe realizar su razonamiento y de qué herramientas puede valerse para la ejecución de su tarea. Ahora creamos un sufijo, donde le damos a grandes rasgos instrucciones al modelo de qué hacer con nuestro prompt y cómo interpretarlo. Y ahora que tenemos todos los componentes de nuestro prompt listo, utilizamos la clase PromptTemplate de Lanshain para poder ubicar cuáles son los ejemplos, cuál es el sufijo y cuáles son las variables que serán utilizadas durante su ejecución. Es hora de crear nuestro agente. Es decir, una nueva clase que hereda de la clase Agent de Lanshain. Y establecemos cuáles son las palabras clave que debe observar este agente durante la ejecución. Y finalmente, viene lo más sencillo. Inicializamos la conexión al modelo de nuestra preferencia, que en mi caso es GPT-4 de OpenAI. Inicializamos nuestro agente y pasamos los parámetros relevantes a nuestro agente. El prompt template, las herramientas disponibles y configuramos que sea verbose. Es decir, que nos permita observar todo su proceso de ejecución desde los logs del terminal. Y listo. Procedemos a lanzar el agente con la pregunta que queremos realizar actualmente. El modelo lanza la ejecución e, idealmente, con la ayuda de nuestros ejemplos, es capaz de inferir fácilmente los pasos a seguir. Si el modelo se desvía de nuestros ejemplos, es probable que no sea capaz de llegar a un resultado. Algo que sucede muy de vez en cuando, especialmente cuando no tienes ejemplos. Y es posible que el modelo entre en un ciclo infinito de intento y error. Afortunadamente, Lanshain tiene configuraciones y parámetros que por defecto arrojan una excepción tras un número dado de intentos fallidos. O la ejecución sería extremadamente costosa. Y ya podemos ver nuestro agente, que se ejecutó de manera exitosa. Me recomienda ver la película Napoleón y llevar una chaqueta ligera, porque la temperatura de 19.7 grados en Bucaramanga puede que me cause algo de frío. Aún quedo asombrado las capacidades extendidas que se le pueden dar a los modelos con ayuda de un poco de código de nuestro lado. Y con los avances que no dejan de salir en el campo de la generación de imágenes y video. Supongo que tras ver estos ejemplos, no te queda alguna de por qué usar Lanshain. Y por qué existe tanto hype en la industria en torno a la inteligencia artificial. Te imaginas crear tus propios agentes que dependiendo del día, la hora, la temperatura, le permita a tu casa realizar acciones con tus luces, termostatos, o inclusive decidir si preparar un café o no. O un agente de compras donde puedas preguntar cuál es el mejor regalo para tu sobrina. Y lo siguiente que veas es una caja de Amazon en casa con un juguete listo para entregar. O que tal caso de uso más específico es como el de Dream, de los desarrolladores de Lanshain. Que le da la oportunidad a un agente de escribir código de manera iterativa hasta poder crear web apps completas. Esto no quiere decir que los LLMs sean realmente inteligentes. Aún se equivocan, y mucho. Y no es raro ver costosos ciclos infinitos de prueba y error. Y la verdad, yo aún me mantengo firme en mi posición. Los LLMs son asombrosos modelos probabilísticos de escritura de palabras. Pero la máquina no entiende el sentido y la determinación del output entregado. Y por lo tanto, no son realmente inteligentes. Aunque según los cofundadores de OpenAI, estamos a puerta de una verdadera crisis existencial. Cosa que pongo en duda. No puedo imaginar las herramientas que veremos en un futuro cercano. Y aunque soy realista y sé que no todas las ideas son ideales para su industrialización, sé que algunas pocas me van a dejar con la boca abierta. Puedes encontrar el notebook con estos ejemplos en el vínculo a mi GitHub en la descripción de este video. Ya habiendo visto esto, ¿crees que las máquinas sí están en la capacidad de reemplazarnos? ¿O piensas como yo, con una perspectiva más conservadora de la tecnología? No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento. Y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso. Y no hay nada que pueda detenerte en la búsqueda de tus sueños y la consecución exitosa de todas tus metas. Finalmente, mira este video para saber la historia de mi despido reciente. Y cómo soy una víctima más de la industria que no ha parado de dejar a colegas sin trabajo.